La primera felicidad es conmigo con la señora Gloria Avanzamos a ritmo de cumbia, se llama la saponita dice La segunda felicidad es conmigo, se llama la saponita dice La segunda felicidad es conmigo, se llama la saponita dice La segunda felicidad es conmigo, se llama la saponita dice La segunda felicidad es conmigo, se llama la saponita dice La segunda felicidad es conmigo, se llama la saponita dice La saponita dice La saponita dice Dice, salud para los novios Que sean muy felices de parte de todos sus amigos y que Dios les conceda muchos hijos La saponita dice ¡Adiós! 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 La tupecita porque se le mira muy coloradita ¿Por qué tú sos? No está muy bonita ¿Por qué tú sos? No está sin curita ¿Por qué tú sos? No está chaparrita ¿Por qué tú sos? Su linda rompita ¡Ay! ¡Esta tortura! ¡Por qué le ves! ¡Esta tortura! ¡Es다 tortura! ¡Esta tortura! Una tortura casa No me olvida esa tapita ¿Que te llegas de casa? O sea ab compete O sea ab Eigente ¡Se morra buenaonta! No está станem ¡Joey la pez! ¡Era tortura! ¡Esta tortura! -ynnagué kıras ¿Por qué se le mira muy coloradita? Dicen U.S. Otra politics Está muy bonita Y junto. ¡S非 un último ứng Un Asian Sor Deal Romiktir Música 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 Música